Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el siguiente punto, el primer punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza municipal de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos municipales que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza municipal de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos municipales. Hoy es don Artemi. Buenos días, señora presidenta. Desde el PSOE de Mogán valoramos positivamente el esfuerzo que se está haciendo desde los diferentes departamentos técnicos de esta corporación para ir actualizando todo el entramado normativo de ordenanza y resto de disposiciones que regulan el día a día de los moganeros y moganeras. En este caso, este pleno es un ejemplo de ello, de los cinco expedientes que se traen en la parte decisoria. Tres corresponden a modificaciones de ordenanza que regulan, como dije antes, actividades cotidianas de nuestros vecinos y vecinas. En este caso, la primera ordenanza, el primer asunto del orden del día es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos. Ordenanza que no hace mucho tiempo, no es de las que llevaban un largo periodo de tiempo sin actualizarse. Esta se había actualizado hace relativamente no mucho, justamente coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo servicio que implicaba una serie de especificidades que tuvieron que incluirse en aquella modificación. En esta modificación que se trae hoy al pleno, básicamente son dos aspectos los que se cambian. Por un lado, se elimina todo aquello que en esta ordenanza tenía que ver con contenencia de animales y toda su problemática, porque hay una ordenanza específicamente para ello. Y la segunda modificación que se incluye, es la que es un poco pintoresca, nos parece, del Partido Socialista pintoresca, simplemente es un párrafo. Se considerarán infecciones graves el esparcimiento, depósito o abandono de cualquier clase de octavillas o materiales publicitarios en los espacios públicos. Dicimos que nos parece curioso porque se traiga esta ordenanza justamente a un año vista de elecciones, pudiera dar a entender que lo que se quiere es limitar un poco todo lo que es la publicidad o lo que es el dar a conocer a los vecinos y vecinas la información de las formaciones políticas. Como he dicho, simplemente es una suposición. Prefiero quedarme con la parte técnica de que han sido los técnicos, como dice el expediente, los que han propuesto estos cambios. Desde el Partido Socialista, como venimos haciendo en esta legislatura, nos abstendremos en la aprobación inicial de esta ordenanza para reservarnos el derecho de presentar alegaciones si lo consideramos oportuno en el periodo establecido al efecto. Don Michael. Sí, buenos días. Como bien ha dicho el compañero, se realizan modificaciones que confieren a sumar conductas susceptibles de sanción, tales como, bien ha dicho, esparcir, depositar o abandonar cualquier clase de octavilla o materiales publicitarios. Y por otro lado, respecto al articulado que versa también sobre esa tenencia de animales en los espacios públicos, pues se hace remisión a la propia ordenanza que lo regula y se elimina de esta ordenanza. También nosotros, el Partido Popular, en esta aprobación inicial, y tal y como hacemos en estos casos, nos vamos a abstener, para contemplar la presentación de alegaciones que puedan mejorar esta redacción. Muy bien, muchas gracias. Don Benzey. Sí, simplemente a fines aclaratorios, al argumentario del compañero del Partido Socialista, decir que efectivamente se le ha dado esta redacción y ha pasado de ser leve a ser grave, teniendo en cuenta la problemática, compañero, que usted también perfectamente conocerá. No sé si usted tiene conocimiento de estos repartidores que van sembrando por todos los municipios turísticos, no solamente Mogán, sino San Bartolomé de Tirajana, Guía de Isora, Arona, Adéje, etcétera. Un montón de folletitos informativos y los deja en todas las avenidas, parques, playas, etcétera, con una piedrita encima y siempre en la misma empresa. No sé si usted los habrá visto esos panfletitos. Policía local ha hecho un excelente trabajo también en todo lo que gira en torno a ese asunto y de la mano de la compañera de sanciones y del compañero técnico que de alguna manera hace todas estas propuestas han convenido que la mejor redacción para seguir combatiendo este grave problema que de alguna manera ensucia, literalmente hablando, nuestro municipio, porque todos hemos podido comprobar todas esas octavillas tiradas por el suelo, nuestras avenidas marítimas, en nuestros paseos y demás, pues le hemos preferido dar esta redacción y convertirla en una falta grave en lugar de leve, debidamente justificado también como no podía ser de otra manera. Entonces, es simplemente una modificación que hemos hecho en la ordenanza para poder combatir con mejores garantías esa problemática concreta y específica y, evidentemente, cualquier otra que sea de similares características. Respecto de las campañas electorales, están perfectamente reguladas en la Ley de Régimen Electoral General y, evidentemente, una ordenanza municipal no puede contradecir lo que ordena una ley y, evidentemente, no tiene nada que ver con campañas electorales, por si pudiese tener cualquier tipo de duda. Gracias. Muchas gracias, don Artemi. ¿Algún más? Simplemente agradecer la aclaración. Estupendo. ¿Don Michael, algo más? ¿No me enseña algo más? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Seguimos. Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de régimen de intervención administrativa y comunicaciones previas. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza municipal reguladora de los regímenes de intervención administrativa a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas del Ayuntamiento de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo, en su caso, en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de los regímenes de intervención administrativa a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas del Ayuntamiento de Mogán. Sí, en este caso, desde el PSOE de Mogán, una vez analizado el expediente que nos ocupa, en estas ocasiones otra modificación de ordenanza municipal, la que se trae en este punto del orden del día es la de regímenes de intervención administrativa y comunicaciones previas. Y desde el PSOE de Mogán consideramos que, una vez analizado el expediente, no tiene mayor incidencia. Se trata básicamente, por lo que hemos leído, de incluir o especificar, según la problemática del día a día que han tenido los técnicos de los departamentos de urbanismo, que aquellas obras, aquellas actuaciones que hemos dado la facilidad, porque así fue el voto a favor del Partido Socialista en su momento, de que fuera únicamente suficiente la comunicación previa, pues no tengan que, o no incidan, o no causen incidencias en la ciudadanía. Me explico. Lo que viene a decirse es que aquellos proyectos que tienen licencia, aquellas actuaciones que tienen licencia de obra, con la redacción actual, la modificación de ese proyecto se bastaba con una comunicación previa. O sea, tienen licencia de obra para una actuación y si haces un modificado del proyecto inicial, según la redacción anterior, con la comunicación previa era suficiente. ¿Qué se busca, o creemos que se busca con esta modificación? Que aquellas modificaciones de proyectos, que realmente lo que van a hacer es cambiar toda la obra, pues no sea suficiente con la comunicación previa. Desde el Partido Socialista lo que sí queremos apuntar, o lo que creemos que es necesario que se tome nota, es que no sean consideradas modificaciones sustanciales, que es el caso en el que tiene que volver a iniciarse todo el trámite. Con esta modificación, aquellas actuaciones que la ordenanza vale con la comunicación previa. O sea, tengo una obra, tengo la licencia, hago un modificado y en ese modificado lo que se va a cambiar, si fuera simplemente esa la actuación, sería suficiente con la comunicación previa. Que con esta redacción no se compliquen mal los trámites y no tenga que iniciarse todo el procedimiento. Simplemente esa es la aclaración que deberíamos hacer. En cuanto a nuestro posicionamiento en el voto, va a venir siendo el mismo que en otras modificaciones de ordenanza. Nos abstendremos para poder presentar alegaciones al respecto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, efectivamente se desprende del expediente que es necesario ahondar y delimitar el concepto de modificación sustancial de proyectos. Pues como supuesto por el cual no sería de aplicación pues la comunicación previa y siendo precisa la pertinente licencia urbanística. Por ello, se hace un desglose más detallado del concepto de modificación sustancial del proyecto que a modo genérico se podría señalar como aquellas construcciones e instalaciones auxiliares, aquellas que comporten una modificación del número de viviendas o unidades, aquellas ligadas al acondicionamiento o legalización de los locales o cualquier otro establecimiento, el cambio de uso y entre otras cuestiones. Nuestra posición es favorable también en áreas de otorgar un mayor rigor técnico a esas modificaciones que hasta el momento, pues como han dicho, se están amparando bajo el paraguas de la comunicación previa, pero que sin embargo, pues se alejan por completo de la licencia que se le había sido previamente otorgada y como digo, sin que exista un pronunciamiento técnico municipal al respecto. No obstante, nosotros, el Partido Popular, el sentido de nuestro voto en este momento va a ser también la extensión, pues nos vamos a reservar la oportunidad de mejorar este borrador en el periodo de delegaciones. Muchas gracias. Sí, efectivamente lo que se pretende con esta modificación es que cuando es concretar básicamente, y lo hacemos en cinco puntos, que se entiende por modificación sustancial. Es decir, lo que hicimos en un primer momento es, ante una concesión de una licencia de obra mayor, cualquier cambio que se hiciese en ese proyecto inicial se hacía por comunicación previa. La comunicación previa, como ustedes saben, tiene unos plazos legales de obligado cumplimiento y, en caso de no entenderse afirmativa la respuesta municipal en ese periodo de tiempo y de forma expresa, pues se entendía favorable la solicitud. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchísimas ocasiones o en algunas ocasiones se ha podido comprobar cómo la modificación pretendida se entendía como una modificación sustancial del proyecto y, evidentemente, eso ya requiere otro tipo de actuaciones administrativas. Lo que se ha hecho es concretar específicamente en cinco apartados en el artículo 5.1, letra H, que se va a entender por modificación sustancial y así, de alguna manera, si algún promotor quiere hacer una modificación de su licencia de obra mayor otorgada previamente y la modificación que pretende hacer entra dentro de algunos de estos cinco parámetros, pues ya el promotor sabe que necesariamente tiene que hacerlo por licencia de obra y no por comunicación previa. Todo lo que no esté en estos cinco puntos, pues podrán presentarlo por comunicación previa y agilizar los trámites como hemos pretendido con la primera modificación que se hizo en su momento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Artemis. Don Michael, don Mencén. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta de aprobación inicial, modificación de la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo previsional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán. Muchas gracias, don Artemi. Sí, en esta ocasión es el tercer expediente, como decíamos en nuestra primera intervención, el que se trae una modificación de una ordenanza que regula los usos de los vecinos y vecinas en nuestro municipio, en este caso uso y utilización de las playas. Desde el PSOE de Mogán somos conscientes que hay que establecer una regulación para que la convivencia cívica en las playas de nuestro municipio sea factible y que todos aquellos que vienen a visitarnos, igual que los propios usuarios locales, puedan disfrutar sin altercados de la utilización de nuestras playas. Una vez dicho esto, también consideramos que habría que hacer un análisis del resto de ordenanzas que hay en el resto del municipio, porque también somos conscientes de lo que es habitual o lo que se ha venido haciendo en nuestro municipio por nuestros vecinos y vecinas, de la utilización en algunas ocasiones de la zona de playa, pues para disfrute, para celebración de algún cumpleaños, de alguna actividad menor, que no ocasiona mayores contratiempos. ¿Por qué digo esto? Porque con la redacción actual de esta ordenanza parece que se elimina cualquier posibilidad de poner cualquier mesa, silla u otro elemento en nuestras playas. Como digo, yo sé que debe ser una tarea complicada compaginar una cosa como es la tradición de nuestro municipio con la realidad de que las playas vienen a ser de uso público y tienen que disfrutarlas todos en armonía, pero creo que debe hacerse un esfuerzo o en el periodo de alegaciones presentaremos algunas alegaciones al respecto, pues para que se pueda flexibilizar un poco este tipo de actividades, a lo mejor restringir los días en los que se puede hacer uso de esas playas u otros elementos para que los vecinos y vecinas de Mogán puedan seguir haciendo aquellos que han venido haciendo hasta ahora sin alterar, como he dicho, la convivencia cívica con el resto de visitantes. También se incluye en esta modificación de la ordenanza un aspecto que consideramos desde el PSOE de Mogán que interfiere con competencias de otras administraciones. Hacíamos la consulta con los técnicos que han redactado estas modificaciones, sobre todo en relación a la navegación, a las restricciones que se incluyen en esta ordenanza para la navegación de embarcaciones desde la línea de costa hasta, en este caso, 200 metros de la misma. Se dice en esta ordenanza, y leo literalmente, en evitación de posibles accidentes que pueden ocasionar las embarcaciones, se prohíbe terminantemente la evolución, entendemos que evolución, es la navegación de embarcaciones a distancia inferior a 200 metros de la costa. Cierto es, y esto ha sido consultado en las páginas de la Guardia Civil, que se establece para el resto de administraciones la posibilidad de establecimiento de unas zonas de protección, leo literalmente la recomendación o la información que aparece en la página de la Guardia Civil, para garantizar la seguridad de los usuarios de las playas y especialmente de los bañistas, las autoridades han establecido en línea de playas zonas de protección generalmente balizadas. Estas zonas corresponden a una banda litoral paralela a la costa de 200 metros de ancho, en la cual la navegación estará prohibida o condicionada a una velocidad de tres nudos si no existe balizamiento. ¿Qué se entiende? ¿Qué entendemos desde el PSOE de Mogán? Que aquellas playas que estén balizadas, estamos habilitados desde la Corporación Municipal, pues para que se prohíba la navegación dentro de ese balizamiento. Pero hay otra serie de playas, como puedan ser Tirtania, el Parchelillo, el Parchel, que no tienen balizamiento y yo creo que no tenemos capacidad para prohibir, si no están balizadas para prohibir la navegación, debiera ser la navegación en esa zona como máximo a tres nudos. También aparecen algunas restricciones que del análisis de la ordenanza vemos que estaban de antes, no se incluyen en esta modificación, como son la prohibición de la pesca o la prohibición de la tenencia de fusiles en las playas de nuestro municipio. Hombre, yo creo que Víctor es especialista en esa materia porque me consta que conoce más que yo con suficiencia todo lo relativo a la pesca recreativa, la pesca submarina. Y en Gran Canaria las zonas para hacer la pesca submarina son muy limitadas. En nuestro municipio simplemente comprende la línea de costa que va desde Tauro hasta Taurito. En el resto de la zona no se puede hacer pesca submarina, por lo tanto ya se sobreentiende que no se puede tener esa arma o ese artilugio de pesca. Pero yo creo que habría que ser un poco más flexible, sobre todo en esas playas, las que están desde Tauro a Taurito. Por lo tanto, la relación debiera ser de que en aquellas playas que estén fuera de la zona habilitada para la pesca recreativa no se pueda tener o no se pueda estar en posesión de ningún fusil en este caso. Por lo demás, lo dicho, nuestro posicionamiento del Partido Socialista va a ser la de abstención. Plantearemos estas incidencias que consideramos que hemos localizado en el periodo de alegaciones, teniendo o esperando que sean atendidas por la Corporación Municipal. Estupendo. Muchas gracias. Don Michael. Sí, esta modificación está justificada, como bien han dicho, en lograr una mayor eficacia en la aplicación de la norma y que redunde en la mejora de la seguridad de los usuarios de las playas. Es por ello que hacen esta adaptación del articulado. Y a colación de todo esto, hablar de seguridad en las playas también implica que los servicios de temporada se presten con garantías y por ello pedimos que se aclaren las informaciones que cuestionan la existencia de socorristas en las playas. De todos es sabido que las playas de las Marañuelas, Costa Alegre, el Perché, el Patalabaca, Guamarina, el Cura, Taurito y Mogán, los servicios de temporada han sido asumidos recientemente por este ayuntamiento y Puerto Rico, pues bueno, lo será también próximamente. Y se garantizaba que los servicios seguirían prestándose por parte de la empresa a la que se le había acabado el contrato, que incluye la limpieza, vigilancia, hamaca, sombrillas hasta que lo asumiera completamente el ayuntamiento. Por ello y por la indudable relación con el asunto que tratamos, ruego también se detalle si se está cumpliendo pues los servicios o por el contrario, pues las playas de las Marañuelas, Patalabaca y Costa Alegre, como ha salido publicado en esas informaciones, solo cuenta con un trabajador de la empresa que únicamente acude de manera puntual a cobrar hamacas y sombrillas, pero no ofrecen el servicio de limpieza ni el de vigilancia en los puestos habilitados en cada playa. Me gustaría que se aclarara a este extremo y respecto al nuevo articulado que proponen para esta ordenanza, pues bueno, nos vamos también a reservar esa oportunidad de presentar alegaciones al respecto y el sentido de nuestro voto en este momento pues va a ser la extensión. Muy bien, muchas gracias. Don Benzei. Sí, matizar un par de aspectos que ha manifestado el compañero Artemi respecto de la prohibición de poner mesas, sillas y demás. Yo entiendo que se refiere a la modificación que se ha hecho del artículo 30, compañero. Ahora usted en su segundo turno de intervención me corregirá o no. Pero el artículo 30 ha sido redactado con esa redacción, valga la redundancia, para evitar que se puedan reservar los puestos en las playas. En algunas playas de nuestro municipio todos podemos observar, y así tenemos quejas de numerosos complejos turísticos y también comunidades de propietarios y usuarios en zonas turísticas, que algunas personas bajan a primera hora de la mañana, plantan su mesa, su silla, su sombrilla, sus toallas y demás y vuelven a su hotel, vuelven a su apartamento y ya no vuelven a bajar a la playa hasta dos, tres, hasta cuatro horas después. Del mismo modo en que dejan todo allí, sobre la una y media, dos, vuelven a marcharse y hasta las cinco y media, seis de la tarde, pues continúan esos objetos allí. Lo que se pretende con el artículo 30 es de alguna manera facultar al personal municipal para que pueda retirar de la playa aquellos objetos que a partir de ahora se entenderán abandonados por el titular, porque si no está el titular o el propietario de esos enseres en la playa en ese momento, pues evidentemente se entenderían abandonados esos artículos. Tenga usted en cuenta, compañero, que cuando se le da la relación al artículo 30, efectivamente dice que queda prohibida la permanencia en las playas de sombrillas, mesas, sillas y demás enseres o similares sin la presencia de sus usuarios en el periodo comprendido entre las 12 y las 10 de la mañana. A esto me refiero a la noche, evidentemente, porque por la noche no es normal que haya usuarios en la playa y la playa debe estar completamente limpia, evidentemente, para proceder con las tareas de limpieza. O durante un tiempo de abandono superior a una hora y media y siempre, ojo, con la finalidad de reservar el espacio físico de la playa. Lo dice expresamente el contenido del artículo. Decir también que respecto de la navegación a 200 metros y que entiendo que se refiere usted al artículo 35 de la ordenanza, ha sido consensuado con el técnico de playas de esta administración. Evidentemente, usted que es mayor conocedor de esta realidad, pues hará las alegaciones que entienda oportunas y de ser admitidas por los compañeros no habría ningún tipo de inconveniente. Del mismo modo a que cuando hablamos de los fusiles y la zona de exclusión de Tauro hasta Taurito, que es donde está de alguna manera permitida la pesca con este tipo de artilugio, pues también se haga una aclaración en ese sentido sin mayor problema. Pero la prohibición se hace de forma genérica, porque efectivamente, como usted ha reconocido con el compañero Víctor o usted mismo, salvo quien se dedique específicamente a eso y tenga ese deporte como hobby, no es normal que las personas de a pie tengamos un general conocimiento de esa actividad específica. Pero todo lo que se puede enriquecer la ordenanza con sus alegaciones, pues bienvenido sea. Nada más. Muchas gracias. Sí, yo quiero contestarle al compañero Michael, que sí es cierto que en el anterior pleno dijimos que la idea era que el ayuntamiento asumiera las playas, pues prácticamente ya, pero hemos tenido un inconveniente y el inconveniente es que los alumnos que han terminado la edición anterior de los PFAES están todos colocados. Es decir, no tenemos socorristas cumpliendo el decreto que nos obliga con el perfil que nos obliga para atender la demanda de las playas y sustituir a día de hoy los socorristas que están teniendo a cabo y que están llevando a cabo la empresa privada. ¿Qué hemos tenido que hacer? Hacer un curso, precisamente contratar un curso homologado por el Servicio Canario de Empleo, que se está impartiendo ahora para 15 jóvenes del municipio, durante dos meses intensos, que es lo mismo que el PFAES, pero en 11 meses, pero esto concentrado, intenso, en dos meses y medio. Y entendemos que sobre septiembre ya podemos, a lo largo de septiembre, hacer uso de las playas y prestar ya los servicios de forma íntegra. Y en referencia a la limpieza de las playas y el socorrista en Costa Alegre, ya hemos llamado la atención a la empresa privada, que sigue prestando los servicios, para que ponga más énfasis en eso. Pero aquellos que utilizamos las playas, entre ellas yo, sobre todo en verano, es cierto que hay que prestar el servicio de playas, pero también hay que hacer un llamamiento, sobre todo a la gente de fuera, para que contribuya también a la limpieza de las playas. Porque ustedes tienen que ser conscientes, aquellos que vamos todos los días a la playa, la cantidad de basura que se saca, que eso es normal, pero también la cantidad de palos, de polos, la cantidad de palos de chupachú, las bolsas de la galleta de los niños. Se lo digo porque yo soy una de las usuarias de las playas, entonces, por mucha limpieza que haya en las playas colillas también, a pesar de que afortunadamente cada vez son menos los que fuman en las playas, también hacer un llamamiento, y sobre todo a la gente de fuera, que es la que ahora en verano prácticamente viene a nuestras playas, para que también contribuya a la limpieza de la playa. ¿Sabes? Entonces es una cuestión de todo. ¿Que en la playa se tienen que limpiar? Sí. Pero también tenemos que contribuir, todos los que usamos las playas, a que no se ensucien más. No sé si le he contestado. ¿Algo más que añadir? ¿Chico? ¿No? ¿Algo más? Vamos a someter a votar. Entiendo. ¿Me dime? No sé si, no lo sé si usted ha equivocado. Probablemente me refiriera a la ordenanza en general, las restricciones que hacen de esos artículos y de todas formas, lo he dicho. Lo que queremos es que no se limiten a aquellas actividades que se venían realizando. Si usted dice que ya con la redacción está solventada, no presentaremos alegaciones al respecto en el periodo establecido del efecto. Y después también decir que Costas cada vez está siendo más restrictivo a la hora de hacer uso de la playa para otras actividades que no sean tomar el sol y disfrutar de ella. También hay que decirlo. Un ejemplo fue lo de la traiña, ¿vale? Que siempre la traiña ha salido de playa y este año han decidido que no. Pero otras actividades también que se han celebrado en otros años anteriores, antes de la pandemia, en playa, pues ahora se han tomado la decisión de que no sea así, ¿no? Sometemos a votación entonces. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos con el siguiente punto. Reconocimiento extrajudicial de crédito, 2 barra 2022. Leo la propuesta. Único, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito REJC 2 2022, experta 7882 barra 2022, para su imputación al presupuesto corriente, por un importe total de 344.521,40 euros, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Don Artemi. Se trae a pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito en enésimo de esta legislatura. Del PSOE Mogán siempre hemos manifestado en este tipo de expedientes que no nos vamos a oponer, no nos oponemos a los mismos, porque implicaría el tener que o poder arriesgarse por el enriquecimiento injusto, tal y como manifiesta el interventor en su informe, que los proveedores que realmente han prestado los servicios pueden reclamarnos y el prejuicio sea mayor para las arcas de la corporación, que si lo hacemos como se viene realizando con este expediente. Expediente que siempre hemos manifestado, hemos advertido a la corporación de que aquellos grandes contratos, como el agua, la luz, la electricidad, el teléfono, que daban lugar a estos reconocimientos extrajudiciales, debieran actualizarse. Algunos de ellos ya se han ido actualizando, pero en esta ocasión nos llama la atención que prácticamente una gran parte de los 344.521 euros que se van a reconocer extrajudicialmente, o sea, reconocer fuera del contrato que algo no se ha hecho bien para contratarlos, una gran parte, como he dicho, no corresponden a estos grandes y complejos contratos, que son entendibles, que se traen gastos de una gran diversidad. Voy a pasar a detallar unos cuantos de los que se incorporan a este reconocimiento extrajudicial y que han causado la atención de este grupo político. Se traen más de 100.000 euros de lo que es el tratamiento de residuos de la planta del cabildo, una cosa que se viene haciendo o que se hace puntualmente todos los años. El año pasado se quedaron sin crédito, algo que también es llamativo, y han tenido que traerlo este año, en esta ocasión, por reconocimiento extrajudicial. La recogida de residuos y escombros, la revisión de vehículos, o sea, la revisión de vehículos municipales y también la compra de repuestos para los mismos, se ha tenido que traer por reconocimiento extrajudicial. Los pagos a la propia empresa municipal, a Mogán Gestión, algo que más controlado no se pudiera tener, empresa nuestra, corporación nuestra, y que se tenga que traer por reconocimiento extrajudicial. El coste de la nave de vías y obras, el alquiler de la nave en Puerto Rico. Los servicios de difusión de la televisión, sin este servicio no se puede difundir la televisión en las condiciones que son óptimas. El mantenimiento de los aires acondicionados de las instalaciones municipales. Lo dicho, son una serie de gastos que nos llaman la atención, esperamos, advertimos para que se pongan las pilas y que esto no vuelva a suceder, porque lo que viene a dar a entender es que no se están haciendo bien las cosas con gastos ordinarios y corrientes de la Administración, más allá de aquellos contratos con los que siempre hemos sido, o hemos entendido su complejidad, que sí suelen traerse. Por ejemplo, en este caso, lo que es el agua de abasto, que ya se nos ha informado en numerosas actuaciones, de que se está avanzando en la regularización de este contrato. Desde el PSOE de Mogán, como dije anteriormente, para ser coherentes y evitar un enriquecimiento injusto de los proveedores, nos abstendremos en este expediente para que siga adelante. Pero lo dicho, advertimos a la Administración para que el resto de gastos que consideramos que no debieran estar en este tipo de expedientes se regularicen a la mayor rapidez posible. Muchas gracias, don Michael. Don Ernesto. Muy buenos días. Pues, como se decía en la exposición del asunto, tenemos a reconocimiento de obligaciones para proveedores y subvenciones de servicio por un importe de 344.521 euros. Este procedimiento, que es extraordinario, viene dado a través, como digo siempre, cada vez que traemos estos expedientes, por la nueva interpretación que se hace a partir de la nueva ley de contratación. Es decir, había pagos de este tipo de suministros y servicios que se hacían de una manera habitual, sin el procedimiento de contratación previo. Y, pues, ahora se ha ido regularizando. A lo largo de estos años se han ido regularizando estos procedimientos, estos contratos. Y, mientras eso sucede, pues, se tienen que venir a esta forma de reconocimiento de las obligaciones, como decía el compañero, para poder atender los pagos con estos proveedores y que no se produzca un enriquecimiento injusto de la Administración. Hemos ido reduciendo estos procedimientos, aunque, evidentemente, siempre son demasiados y no deberían existir, pero se ha ido minimizando, se ha ido trabajando en este sentido. El año pasado, pues, casi prácticamente cada dos meses teníamos que traer un procedimiento. Ahora, pues, creo que este año se reduce a la mitad. Es decir, como mucho habrá tres procedimientos de este tipo en el ejercicio. El principal servicio que viene a este procedimiento es el suministro de agua. Es un procedimiento que ya tenemos en licitación bastante avanzado y que esperamos, pues, eso, que en breve dejen de aparecer estas facturas en estos reconocimientos. Es un procedimiento bastante complicado. Hemos dado cumplimiento, como se ha dicho, también a suministros complicados que nunca habían tenido contrato en esta Administración, como la telefonía, la electricidad y muchos otros, para no estar repitiendo siempre las mismas cuestiones. Y con respecto al resto de facturas de este reconocimiento que ponía en solfa el PSOE, pues, manifestar que son, evidentemente, algunas veces cosas imprevisibles, como el tratamiento, la factura del tratamiento de residuos es de diciembre. Eso se hace una previsión inicial, se aplica un crédito. Si los residuos que se recogen en las vías públicas cambian, pues, en este caso son superiores a los previstos, pues, no queda más remedio que, si te quedas sin crédito, pues, habilitar una partida o hacer este reconocimiento para poder pagar ese crédito y demás, intentando hacer previsiones mejores para los años siguientes. La factura de moda gestión, la encomienda de limpieza, pues, se venía tramitando esa factura sin haber regularizado la encomienda. Nunca se encargó la encomienda moda gestión. Nosotros hemos regularizado ya ese expediente y viene ahora a reconocimiento, pues, ese tramo de facturas que van desde que empezó el año hasta que se habilitó la encomienda y, pues, dejarán de venir. No sé si habrá alguna suelta en el camino, pero dejarán venir. Y el resto que nombraba, red de visión, aire acondicionado, pues, son facturas que están entre que se termina un contrato y se empieza el siguiente. Y, a veces, es inevitable porque los procedimientos son los que son, se dilatan por los plazos que hay que cumplir cada vez que hay un procedimiento de contratación. Y, a veces, parece inevitable. Evidentemente, hay cuestiones que siempre tendremos que mejorar. Eso, pues, siempre pasa. Pero, bueno, el nivel de trabajo del Departamento de Contratación es muy, muy alto. Y estas cosas, a veces, pues, pasan. No solo por los plazos que hay que cumplir, sino por el alto trabajo que hay en contratación. 31 expedientes hay abiertos en este momento en el Departamento de Contratación. Pues, que pasen, a veces, a estas cosas, pues, es inevitable y tenemos que vernos abocados a este tipo de soluciones. Muchas gracias. Por ejemplo, el de aire acondicionado, se presentó un recurso, ¿vale?, que hasta que no resolviera, pues, no se pudo dirimir. Porque creo que el segundo recurrió… Creo que no fue así, David, el secretario. Entonces, son cosas que se van dilatando y pasa eso. Pero, bueno, lo dicho. Don Artemi. Maiko. Don Ernesto. ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proponer a la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas la supresión de la tarifa urbana 1 aplicable al servicio público de autotaxi en el municipio de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, proponer a la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas la supresión de la tarifa urbana T1 aplicable al servicio público de autotaxis en el municipio de Mogán, aplicándose exclusivamente las tarifas autorizadas para los servicios interurbanos de transporte discrecional de viajeros en vehículos de autotaxis T3, fijada actualmente en la orden de 18 de noviembre de 2016, por la que se aprueba la modificación de las tarifas urbanas de autotaxis para su aplicación en el municipio de Mogán. Segundo, remitir el presente acuerdo con el correspondiente expediente al presidente de la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas y a la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias. ¿Puedo? Sí, en este caso este expediente en pleno pasado se trajo a colación, se da respuesta a una petición que han hecho de diferentes colectivos del sector del taxi en nuestro municipio que justamente lo que pedían era que se analizara y se hiciera una valoración técnica de lo que ellos estaban solicitando. Con este acuerdo lo que se hace es dar trámite a esa petición que hicieron los representantes del colectivo de taxi de nuestro municipio, de Mogán, y lo que hacemos es trasladarlo a las administraciones, una vez hecho el análisis técnico, elaboración y el acuerdo técnico pertinente, dar traslado como establece la normativa a aquellas administraciones que tienen que refrendar este acuerdo que se va a tomar en pro de hacer o de cumplir una reivindicación que hace el sector del taxi en nuestro municipio. Desde el PSOE de Mogán entendemos que ellos son los que conocen mejor que nadie cuáles han sido los efectos de esta crisis y lo más que lo han pasado durante estos dos años. Hacerle un guiño en este caso que no supone mayor incidencia, consideramos que es beneficioso para todos, por ello votaremos a favor de este acuerdo. Muchas gracias, don Michael. Sí, efectivamente estamos ante un paso más de este expediente que es la remisión a la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas y que comenzó, como bien han dicho, su andadura en el pasado pleno con el voto favorable de todas las fuerzas políticas con el objetivo final de la supresión de esa tarifa urbana y la aplicación de la tarifa 3. Por los motivos ya expuestos anteriormente, nosotros también, el Partido Popular, estamos conformes con la propuesta. Muchas gracias. Don Víctor. Buenos días. En el pleno del día 7 de julio de 2022, se aprueba el inicio del expediente y se solicita a la cooperativa de Autotaxi de Mogán la documentación exigida en el decreto 64 barra 2000. Una vez aportada esta, se trae a pleno la proposición de trasladar a la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas la supresión de la tarifa 1. Nada más. ¿Tengo más que añadir? Don Artemi, don Michael. Bueno, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Parte declarativa. Propuesta para incluir en la orden del día la moción del Partido Popular para que se lleve a cabo el reconocimiento oficial a don Sebastián Llobet Artiles. Chanito. Don Michael. Sí, en Mogán, como en otros rincones del archipiélago, contamos con barrios tradicionalmente marineros como son Arguineguini y Playa de Mogán. Y en este último va a ser 84 años el día 2 de agosto, o sea que el día de ayer ya los hizo. En este último, como bien decía, va a ser 84 años que nacía don Sebastián Llobet Artiles, más conocido por todos como Chanito. Es el tercero de seis hermanos, hijo de don Mauricio Manuel Llobet Viera, procedente de la aldea, y doña José Fartiles Suárez, procedente de Tirajana. Chanito comenzó a estudiar, el conocido por todos los de su edad, manuscrito, que era el libro que se estudiaba en esa época en el colegio, pero no pudo pasar de primero ya que a muy temprana edad tuvo que dejar los libros para hacerse a la mar con su padre. Siendo tan pequeño, su labor era la de acompañante, ya que hasta aquel entonces el patriarca de la familia iba solo a la mar. En esa época, el pequeño chano, que apenas tenía siete años, se hacía cada día al mar, a remo, junto con su padre, sirviéndole de guía durante la noche y a su vuelta a casa de la piedra picuda. En aquellos años, a las tres de la mañana, chano saltaba a tierra a avisar a su padre para que le ayudara a varar el bote. Así estuvo durante ocho años, dedicándose exclusivamente a la labor de la mar, y es a la edad de quince años cuando combina el trabajo en la mar con el de tierra, trabajando en la zafra de tomates y ayudando a su progenitor en las labores que se le encomendaron de encargado. Se vivía de ambos trabajos debido a que en aquellos tiempos había mala mar, que había mala mar, no se disponía de barcos suficientemente equipados para hacer frente a los malos tiempos. Llanito no paraba, cogía leña que llevaba a la panadería de Doña Angelita, arrancaba hierba, cogía leche de tabaiba, sembraba trigo en lo alto del cercado, trabajaba en las plataneras o en la carretera hasta los azulejos. Muchos recuerdan cómo, además, para las fiestas de aquella época, Llanito acompañaba a su padre puerta por puerta a pedir la voluntad de los vecinos. Con el tiempo, su padre compra una faluilla en Harinaga y que a él le llaman la Japia, con un motor de siete caballos y medio y seis metros de largo empiezan a capturar merluza, bocinegros, cantarero, brecas, calamares, etc. Más tarde, venderían este barquillo y la familia decide comprar un barco al que le llamaron el graciosero, ya que lo trajeron de la isla de La Graciosa, ganando así llano el sustento para él y para su familia. Muchos años dedicó a esta labor hermosa hasta que un día conoció la mala noticia de que tenía que dejar su trabajo en la pesca por motivos de salud. Para Llanito fue un mazazo, pero pronto se buscó la vida para seguir llevando el jornal a su hogar. A la edad de 42 años decidió sacarse el carnet de conducir, estudiando hasta altas horas de la noche, quitándose horas de sueño, y comenzó entonces una nueva etapa en la que se dedicaría a la venta ambulante de pescado por varios barrios del municipio, llegando a vender en Tazarte, Beneguera y Mogán. Además, no se puede olvidar que dentro de todas las labores que realizó durante su vida laboral también figura la de patrón mayor de la cofradía de pescadores de Playa Mogán, siendo el tercer patrón mayor de entonces durante casi ocho años, siempre, como bien decía, con el objetivo de pelear por que los pescadores se llevaran un durillo más por esas capturas. En esta larga andadura dedicaba siempre a todo lo relacionado con el mar, pues también dedicó tiempo a varias romerías, compartió con su padre desde muy pequeño el asistir y colaborar, llevando pescado a la romería de San Antonio. En aquel entonces se llevaba el pescado en cestos cuando las fiestas se organizaban con el dinero que se pedía a los vecinos y vecinas del pueblo y solo se celebraban el sábado y el domingo. Sin embargo, a la romería de Teror solo acudía su padre, siendo el primero que llevó la carreta conocida como la Mercedes. Al principio, la Mercedes se movía con parales hasta llegar a la Basílica. Una vez fallecido su padre, Chanito recibe una llamada en la que se le propone pues seguir con la tradición de su padre y hacerse cargo de esa carreta y así como él mismo dice no se lo pensó dos veces. De esta manera, el 21 de marzo de 1985 coge el testigo de su padre llegando hasta nuestros días acudiendo a la romería de Teror y a la de nuestro patrón San Antonio. Ha sido una vida de esfuerzo y sacrificio de duro trabajo y amor al amar, además de ser un ejemplo a seguir por esforzarse siempre por defender a los pescadores de Mogán en general y de Playa Mogán en particular y por el esfuerzo desinteresado realizado durante más de 30 años en preparar con esmero y sacrificio la carreta marinera en la romería de nuestra patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino y mostrando así las virtudes marineras de Mogán. Por todo ello, y tras el intento fallido en 2016 en la que el Partido Popular de Mogán presentó una moción al Pleno en la que proponíamos que el Centro Sociocultural de Playa de Mogán pasara a llamarse Centro Sociocultural Sebastián Llobé Artiles Chanito, entendemos que ha llegado el momento de rendir un verdadero reconocimiento a su figura que vaya más allá de que sea la imagen del programa de las fiestas del Carmen de este año, hecho que, por supuesto, aplaudimos y celebramos. Por todo ello, pues el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mogán eleva al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Que se inicie en el presente año el expediente que proceda para rendir un reconocimiento oficial de esta corporación a don Sebastián Llobé Artiles que podrá materializarse a través de la denominación con su nombre de alguna calle, callejón, plaza, rincón o inmuebles de titularidad municipal u otra opción que se acuerde. Muy bien, muchas gracias. Don Martemi. Sí, desde el PSOE de Mogán creemos firmemente que nuestro municipio es rico, rico en los productos del mar y la tierra, rico en nuestras playas, en nuestra climatología, rico en nuestra historia, pero rico y prolífero también en personas que han vivido y que han luchado por nuestro municipio a lo largo de la historia que, como he dicho, es amplia. Digo esto porque consideramos desde el PSOE de Mogán y adelantamos que para el siguiente pleno ordinario presentaremos una moción al respecto, consideramos que es un buen gesto que debe tener esta corporación, un gesto de agradecimiento el reconocer aquellas personalidades que, como he dicho, son prolíferas y son muchas las que hay en nuestro municipio del deporte, de la literatura, del día a día de las actividades que se han venido organizando en Mogán que, como dije anteriormente, merecen un reconocimiento de esta administración tal y como se establecen los procedimientos afectos, dígase, nombramientos de hijos adoptivos, hijos predilectos o cualquier otro tipo de reconocimientos que debieran hacerse. Por eso, como dije anteriormente, presentaremos una moción para que se establezca anualmente un pleno en el que se resuelvan todos los expedientes en base a la normativa que deba cumplirse al efecto estos reconocimientos y que se establezca justamente en ese pleno las fechas y los lugares en los que deben hacerse estos reconocimientos. No haber dicho esto, Sebastián Llobel, Chanito, pues cumple, yo creo que altamente con esta necesaria reconocimiento que deberíamos hacer desde la administración. La forma en la que debe hacerse o cómo materializarse en la propia propuesta del Partido Popular lo deja ambiguo, lo deja la elección de la corporación, cuál sea el reconocimiento a darle, pero desde el Partido Seguista lo he dicho. Creemos que hay muchas personas en nuestro municipio que se debieran reconocer por el trabajo que han hecho por Mogán. También consideramos que Chanito es una de esas personas, por lo tanto, no votaremos a favor, sino que votaremos en contra, sino que votaremos a favor de esta moción para que, de momento, se inicie con Chanito lo que debiera hacerse anualmente desde nuestro punto de vista con el resto de las personas que merezcan reconocimientos en Mogán. Muchas gracias. Sí, buenos días. No cabe duda de que la figura de Chanito es una persona reconocida de prestigio y sobre todo su trayectoria en el barrio marinero de Playa de Mogán, pero este grupo de gobierno tiene la intención de hacer un proceso participativo para denominar varias calles y callejones en Playa de Mogán y, por supuesto, Chanito será una de las personas designadas para que sea nombrado una de esas calles a nombre de este señor. Si bien, como he dicho, en este momento nosotros no vamos a votar a favor, sino, bueno, nos vamos a abstener a la moción que ha presentado el Partido Popular, pero si bien nuestra intención es hacerlo a través de un proceso participativo para que todos los vecinos y vecinas de Playa de Mogán también participen y sean ellos los que digan sí o no. En este caso, entiendo que, teniendo en cuenta la trayectoria de este señor de Chanito, pues, evidentemente, estoy convocada convencidísima de que Playa de Mogán pues va a nombrar a Chanito una de las calles de Playa de Mogán. Sí, también está, vamos a proponer, hay dos callejones, hay dos calles que se tienen, un callejón y la calle trasera que da el barranco del colegio que está pendiente de poner nombre, el Museo de Pesca también está pendiente de poner nombre, entonces, haremos ese proceso participativo porque también otra de las cosas que, por ejemplo, aprovechando la fiesta los vecinos también decían, por ejemplo, la familia de los pocarropas también nos han dicho, Martín, que ya falleció, que era el que compró la Virgen en su día, que fue por todos los barrios del municipio recolectando precisamente para comprar la imagen de la Virgen porque la imagen de la Virgen del Carmen de Playa de Mogán no es de la iglesia, es de la cofradía, entonces, bueno, hay dos o tres nombres de estos que le he dicho que la idea al final es que la participación ciudadana se postule y diga, y la propuesta es los dos callejones y el futuro museo de pesca, pero vamos que sí, que vamos a votar a favor de la moción. Don Michael. Sí, únicamente para cerrar, yo agradezco el voto favorable de todas las fuerzas políticas, como bien he comentado, es una propuesta abierta que puede aplicarse a las distintas opciones que han valorado y yo entiendo que los reconocimientos, pues este tipo de reconocimientos, pues bueno, debemos de realizarlos en vida, yo creo que en eso estamos de acuerdo y como digo, entendemos que es de justicia pues reconocer la contribución pues desinteresada que ha encarnado Llanito a lo largo de su vida en pro de los vecinos de Playa de Mogán en especial. Muy bien, ¿vamos a sumar algo más? Sometemos a votación, votar a favor. Unanimidad. Seguimos. Dar cuenta de los decretos dictados desde el 28 de junio al 29 de julio, números 3.034 al 3.681 y actas de junta de gobierno local de fecha 21 y 28 de junio, 6, 14 y 19 de julio del 2022. Ruegos y preguntas, Edwin Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán hemos venido advirtiendo durante gran parte de esta legislatura que la política económica del grupo de gobierno pone en riesgo la salud financiera de los moganeros. Lo decimos porque han hecho caso omiso a las medidas que debían cumplir en base a un plan de ajuste que ustedes mismos aprobaron. Lo decimos porque han venido utilizando el remanente de tesorería para gastos corrientes hasta el punto de liquidar más de 20 millones de euros en poco más de dos años. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con esos gastos? ¿Tendrán que recortar de otras partidas esenciales? Por supuesto. Avertimos de la gestión económica porque en el caso de la liquidación del contrato de recogida de residuos entre el criterio del interventor y un segundo criterio ustedes se han posicionado en el que implica un mayor coste para la administración que no es el del interventor por supuesto. Creemos que los moganeros y las moganeras merecen una explicación sobre la gestión de sus cuentas y es por lo que preguntamos. En el pleno pasado se aprobó inicialmente una modificación presupuestaria para dotar de algo más de 3 millones de euros para liquidar el anterior contrato de recogida de residuos. ¿Cuál es el remanente líquido de tesorería tras esa última modificación presupuestaria? ¿Qué importancia tiene para su grupo de gobierno el criterio experto del interventor en relación a este asunto? ¿Han realizado los cálculos para determinar cuánto menos habría que abonar a la empresa si se siguiera su criterio? En el presupuesto en el presupuesto de ingresos del año 2022 se incluyó una partida por concertación de un préstamo para pagar las expropiaciones de la Plaza Negra y la zona deportiva en Arguineguín. ¿Ya se ha consignado se ha consignado ya en los juzgados la cantidad para este concepto tal y como indicó la alcaldesa que debía hacerse de forma urgente a finales del año pasado? ¿A cuánto ascenderá el endeudamiento por operaciones de crédito a finales de este año 2022? Muy bien. Don Ernesto. Con respecto a la primera pregunta es realmente de dosilería que debería en torno a los 650.000 euros cuando concluya el expediente de modificación presupuestaria. Y con respecto a los informes del expediente de liquidación del contrato de CASEUR que todavía no se ha traído a pleno solo la modificación presupuestaria todos los informes del expediente son importantes y no, no hemos hecho el cálculo pero puede afirmar usted que el criterio que señala es el legalmente correcto o en la liquidación que nos ocupa y si fuese así me extraña porque no aplicó usted ese criterio cuando ostentaba el cargo de Hacienda y contratación puestos a hacer cálculo podríamos hacer cálculo sobre los intereses que tendremos que asumir porque usted no actúa en ese momento. Y sobre la segunda pregunta no se ha consignado en el juzgado pues los pasos ahora está en una segunda licitación la primera licitación quedó desierta va a salir ya en estos días a plataforma el segundo procedimiento recordar que una vez aprobamos el presupuesto había que esperar como requisito legal a poder hacer la liquidación del presupuesto para poder iniciar estos procedimientos y esperamos pues hacerlo lo antes posible tenemos este procedimiento como prioritario con respecto al endeudamiento por operaciones de crédito será la suma de los mencionados créditos de los cuatro procedimientos no solo los dos que usted menciona y más el que se habilitará para la liquidación del antiguo contrato de recogida de residuos. Bueno con esto ponemos punto y final a este pleno muchísimas gracias se levanta la sesión y y Gracias por ver el video.